¡Fansi! ¡Fansi! Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se accederá el pulso Oh yeah Ya, ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Cima en las paredes de tu laberinto Y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu peligro Si te pido un beso Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bomba Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento después al viaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la fiesta Oye Despacito Quiero respirar tu cuello despuesito Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero recibirte a besos despacito Arrima las paredes de tu laberinto Y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero oír bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, 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 baby Deja de sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Siento que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Despacito Para que mi sello se quede contigo Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Si te enseñes a mi boca Los lugares favoritos Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Despacito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Despacito Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil